La Plaza de España de Gines ha acogido este martes una completa mesa informativa en materia de consumo en una actividad con la que se pretendía conmemorar en la localidad el Día Mundial de los Derechos del Consumidor acercando y visibilizando el servicio de atención del que dispone el municipio para asesorar a los consumidores. Con la presencia de la Delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento, Candelaria Pérez, y a través de diversos folletos y dosieres informativos, se han dado a conocer a la población los principales derechos y deberes del consumidor en diversos ámbitos, desde el comercio electrónico hasta las finanzas, pasando por el reciclaje, la alimentación o la telefonía, entre otros. La iniciativa ha corrido a cargo de la Asociación de Consumidores, ISPALIS, perteneciente a la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casas, Al Andalus, que desde hace años mantiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gines a través de su área de salud y consumo. Gracias a este acuerdo, cualquier vecino o vecina de Gines que lo solicite puede recibir atención personalizada y asesoramiento en materia de consumo de manera totalmente gratuita y de la mano siempre de profesionales. Este servicio funciona todos los martes en la Casa del Mayor, en la calle Nuestra Señora del Rocío Número 4, en horario de 12 a 1 y media. Además pueden llamar de lunes a viernes de 10 a 2 al número de teléfono 954-22-5854. Gracias.